Quintana Roo lleva más de dos años y medio sin transmisión local de paludismo y es gracias al trabajo que en conjunto ha realizado la sociedad civil, los ayuntamientos, empresarios, la unidad médica y el programa de enfermedades transmitidas por lector de los servicios estatales de salud. En 2015 la enfermedad alcanzó uno de los picos más altos de las últimas dos décadas, al confirmar 42 casos. Las acciones de prevención y control en las localidades prioritarias con antecedentes de estas enfermedades en los años posteriores permitió la disminución de casos. En marzo de 2019 se notificaron los últimos tres casos autóctonos reportados en el territorio quintanarruense. El Estado cumplió dos años y medio sin notificación de transmisión local, lo que representa un punto histórico en el Estado en el control de esa enfermedad. Y ubica Quintana Roo en la antesala de lograr la eliminación de transmisión local, con la que se contribuye para que el país participe en el proceso de certificación de la eliminación del paludismo. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrap.noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!